El capítulo 26 describe al tabernáculo en sí. Medía aproximadamente 14 metros de largo, cuatro y medio de ancho y cuatro y medio de alto. Ambos lados y un extremo consistían de tablas derechas puestas en basas y unidas. El otro extremo, la entrada, tenía columnas. La primera cubierta, llamada el tabernáculo, se hizo de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con diseños de querubines bordados de obra primorosa. Tenía dos juegos de cinco cortinas unidas la una con la otra. Estos dos juegos estaban unidos con corchetes de oro que estaban conectados con 50 lazadas de azul. El total medía 13 por 18 metros. Formaba el techo y cubría los lados a 46 centímetros del suelo. La siguiente cubierta, llamada la tienda, estaba hecha de pelo de cabra. Un juego de cinco cortinas estaba unido a un juego de seis cortinas por corchetes de bronce, conectados con 50 lazadas. El total de la cubierta medía 14 por 20 metros y recubría todos los lados del tabernáculo menos el frente. Allí había una porción que se doblaba hacia atrás. La tercera cubierta se hizo de pieles de carnero y la cuarta se hizo de pieles de tejones, también traducidos como pieles de foca, de marsopa o de delfín, y no se dan medidas de esas cubiertas. Hay lecciones espirituales que podemos sacar de la lectura del capítulo de hoy. Las cortinas hermosamente coloridas que cubrían el interior solamente podían ser vistas desde adentro. Vistos desde el exterior, las cortinas tenían una apariencia muy común, sencilla, pero desde el interior podía contemplarse toda su belleza. Vista desde afuera, la vida cristiana puede parecer poco atractiva, pero el cristiano tiene una visión interior gloriosa por la gracia de Dios. Muchos de los objetos, la mesa, el arca, las tablas, el altar de incienso, estaban hechos de madera común, madera de acacia, pero recubiertos de oro. Esta madera puede simbolizar la humanidad común, sencilla, imperfecta, pero revestida de la presencia de Dios. Personas que no tienen valor en sí mismas son enriquecidas con el oro de la gloria de Dios. Amigos, con Dios nuestra vida deja de ser común y se hace muy especial. Que Dios te bendiga y que siempre recuerdes que delante de Él tú eres muy especial.